Durante los momentos más duros de la pandemia, el cantón San Borondón fue uno de los más afectados a nivel de salud, pero también a nivel productivo. Ahora, los esfuerzos están enfocados en la reactivación. Innovar en el agro, para que ayudar a que el agricultor tenga una mayor productividad. También San Borondón es un cantón que vive mucho de la construcción. Hemos dado ciertos incentivos para que más inversionistas sigan llegando al cantón, sigan creyendo en esta alcaldía y este cantón sigue siendo el cantón de mayor plusvalía del Ecuador. Y en el sector de turismo y comercio, con las diferentes acciones que tomamos durante la pandemia y post-pandemia. Los productores de las zonas rurales piden la reestructuración de los caminos vecinales para potenciar sus actividades. Nosotros, mediante un convenio con la prefectura, estamos haciendo aquí en el sector, primero, los recintos que están con el Cerro de San Borondón. Son cerca de 3.000 personas beneficiadas inicialmente en este sector. Son más de 6 o 7 kilómetros de caminos que ya hemos hecho y seguimos haciendo. Luego seguiremos ampliando a los otros sectores, como el sector de Zapán, luego nos iremos al sector de los recintos de Río Seco, General Gómez, para seguir avanzando y seguir llevando este desarrollo a más y más personas. Pero, ¿cómo lograr ese desarrollo? Lo que requiere el campo es innovación, tecnología, pero sobre todo, caminos vecinales y canales limpios para poder producir más. Para que no sea visto simplemente como un agricultor, más bien como un empresario agrícola. La Alcaldía de San Borondón también se encuentra ejecutando programas a nivel social. Seguimos con programas importantísimos, no solamente sociales, en salud. Por ejemplo, seguimos nuestras brigadas médicas casa a casa. Otro proyecto que es importantísimo, que es el programa de legalización de terrenos. Nosotros aquí en San Borondón, durante esta administración, hemos entregado cerca de 1.500 escrituras por todo San Borondón, de terreno, gente que vivía en la nada, hoy ya es dueño de su predio, lo cual asegura el patrimonio que le deja a sus herederos. Entonces, son diferentes temas en los que nosotros estamos trabajando, abarcando, por el bienestar de cada una de las familias de San Borondón. El estado de excepción culmina a nivel nacional el 12 de septiembre, pero el alcalde Yunes pide no bajar la guardia. Ahora también queda en manos de cada ciudadano saber cuidarse, que la gente se sepa cuidar y saber que la responsabilidad, además de las autoridades, que todo este tiempo asumimos esas responsabilidades, la responsabilidad principal es de cada uno de ustedes. Saber cuidarse, saber que el virus aún no se ha ido y que tenemos que seguir cuidándonos para no volver a pasar lo que lastimosamente pasamos meses atrás. Adiós. 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 Gracias.